Bienvenido a todos. Estoy un poquito tarde, como me estaba calumniando ese Purimaharaj. Pero no le creímos, no le creímos. No te escucho. Que no creímos lo que dijo usted. No te preocupes. ¿Qué dice? Que no creen lo que yo he dicho. ¿Quién va a creer a mí o a tus propios ojos? Eso es lo que dijo el marido que estaba engañando a su esposa. Dijo, ¿a quién va a creer a mí o a tus propios ojos? Quizás en otro orden. ¿Tus propios ojos o a mí? Bueno, Marlon, fíjese el reloj. Ok, ya, ya estamos. Pues, hay devotos, hemos visto de Londres, ¿no? Hay devotos de México. Devotos de Colombia. ¿Cómo? ¿Está Prima Sundar? ¿Quién más está de Colombia? Nuestro Harigopal no está, ¿no? No, 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 Harigopal. Haribandu. 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 Harigopal existía. No existía. No, él tenía un hijo que se llama... ¿Tú recuerdas de Harigopal? Claro. Gorkishore Maharaj. Sí, exactamente. En la noche saludé con Gorkishore, que estaba con ese Madhu Krishnas. Y estaba en el teléfono hablando con Gorkishore y saludamos. Pero, Haribandu. Él no está, ¿no? No creo que esté conectado, Haribandu. Qué terrible. Y los devotos de Bogotá, ¿tú eres la única? No, Maharas, aquí está la de Isla Smirani. La veo conectada. ¿Dónde están? Acharya, Prabhu y Hirida y Krishna están viajando, están regresando hoy de viaje, Maharas. Entonces, por eso, pues, nos han conectado, les envían, le envían sus dandas, Pranamaharas. Oh, yo no decía eso, como decía a ti, Lakshmirani. ¿Dónde están? Se veía a Lakshmirani. Está en otro lugar, cerca, ¿no? Sí, ella está en su casa, Maharas, y yo estoy también en mi casa. En su casa, Maharas. Muy bien. Vuestra casa. Mi casa es tuya. En la casa de los devotos, Maharas. ¿Ahí están teniendo programas? Sí, Maharas, se trata de tener un sadhana, sí. ¿Ya he comenzado con programas en Colombia o todavía están en el famoso lockdown? Eh, pues, los programas así que tenemos es en Zoom, nos reunimos en la mañana y en la noche, y, pues, aquí tratamos de cantar algunos vayas, pero por el momento no nos hemos reunido todos los devotos aquí en el lugar. Sí, así hacemos nosotros, tenemos lo que se llama lockdown selectivo, ¿no? Que la entrada a quien queremos entrar. Estamos en lockdown para los que no les queremos ver. Bueno, los que están viendo que pueden pensar. Eso es traducido en español, lockdown selectivo. Lockdown selectivo. Y solamente dejamos locos entrar quienes son muy insistentes. Tenemos uno o dos de esos. ¿No? Como nuestro... ¿Qué se llama? No, ya no habla español. No, ya no habla español. Pues, estamos muy contentos de verles a todos. Perdónenme por ser tan tarde. Estaba muy anoche viendo un partido de béisbol. Con mi equipo. Pero aquí estamos, queremos ver si hay devotos que tienen preguntas. No sé si está conectado a Ariananda Prabhu. Ariananda Prabhu tenía una pregunta. Él está en... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, solamente vemos como un poquito más que la mitad de Ariananda. Ok. Ahí está. Ahora sí. ¿Y cómo está tu suegra? ¿Está mejor? Sí. Aquí está con nosotros, como siempre. Ahí está levantando el brazo. Se siente muy mejor. En semanas pasadas, no se sentía tan bien, ¿no? No. ¿Y está mejor? Sí. Con el favor de Gurudez, sí. Está mejor. Ok. Bien. Mucho gusto en verte, señora. Mucho gusto en verte. Mucho gusto en verte. Sí. Mucho gusto en verte. Ella también. Mucho gusto verte. Me gusta ver a todos. Siempre tienen una casa llena. Incluso... 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 Incluso es perrito o perrita. 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 Sí. Perrita. Ella también escucha un poco las clases. Perrita mexicana. Sí. ¿Y qué pregunta tienes? Este... Yo recuerdo estas preguntas. Ya se las digo. Pues... Pues ya... Ya contestamos esa pregunta. Estamos muy contentos de escucharla. Esa pregunta recuerdo que es un poquito complicado. Maravillosa respuesta, Maharaja. Muy dulce. Muy buena respuesta. Gracias. ¿Qué es la pregunta? Algo de Shri Matabagwata, amor? Algo así, ¿no? Del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Sí. Se la... Se la leo. Porque es la... Sí, léelo. La pregunta dice así. En el capítulo 10 del Bhagavad Gita, en el comentario acerca del hermoso esloca, número 9, el señor Krishna dice. Yo estoy en el centro de sus corazones, en cada uno de sus pensamientos. Su completa energía, sus vidas están dedicadas a mi satisfacción. Ellos conversan entre ellos acerca de mí y experimentan iluminación mutua. Ellos adoran hablar acerca de mí, a quienquiera que ellos conocen, y acerca de nada más, para cada momento, lugar y circunstancia. Yo soy el único sujeto de sus discusiones. Y ellos encuentran mucha satisfacción en esto. Tujyan Tichá. Luego, en el siguiente párrafo, se expresa... En este se expresó algo sobre el Tujyan Tichá, sobre ese concepto. Y luego, en el siguiente párrafo, se menciona acerca del Ramán Tichá, que es como una especie de... O yo entiendo como una especie de éstasis, similar al conyugal, pero que los devotos lo alcanzan al conversar acerca del Señor. En el siguiente esloca, es decir, en el 10, se menciona que en realidad, esas experiencias pueden ser solo alcanzadas por los devotos que están constantemente ocupados. Satata Yukta, en el servicio. Y que cuando eso sucede, el Señor les dará más inspiración, incluso una instrucción interna. Budi, Yogan, Yenaman, Umpayite. Entonces, para resumir, la pregunta sería, querido Maharaj, ¿podrías explicarnos un poco acerca de estos conceptos? Tujyan Tichá, Ramán Tichá, Satata Yukta, y Budi, Yogan, Yenaman, Umpayite, que es la instrucción interna que da el Señor Krishna a los devotos que están inspirados haciendo acerca de ese proceso? Es más o menos sobre estos cuatro conceptos. Eso del esloca. La base sería el esloca 9 y 10 del capítulo 10 del Guita. Los esloca 9 y 10, prácticamente. Pues yo recuerdo esos versos, pero no por memoria, no tengo el libro enfrente de mí. Yo lo puedo decir. Ok. Ok. Ok, bueno, ya escuché eso de él. ¿Escucharon? Sí, pero la cosa es esto, que estos versos tienen un significado general que le traducen, traducen general, que siempre hay la traducen general y el significado interno que le da Srila Sridhar Maharaj. ¿Puedo decir el significado general también? Bueno, no tengo. Yo sé, yo sé. El significado general dice, los pensamientos de mis devotos puros reposan en mí, sus vidas están rendidas a mí, y derivan gran placer y bienaventuranza, iluminándose unos a otros, hablando acerca de mí. Ok. Entonces, lo que se refiere en tus preguntas es un estado de conciencia interno que desarrolla los devotos que están en las categorías más elevadas de la conciencia de Krishna. Y esos devotos, pues, el método de servir a Krishna, dado por Mahaprabhu, no es de los sahajis, es de servirlo por separación. Y, por ejemplo, nuestro mandir de samadhi de Srila Sridhar Maharaj, se llama el samadhi de unión en separación. Eso es a lo que se refiere cuando Srila Sridhar Maharaj está explicando los términos de este verso. Es como los devotos más desarrollados en su conciencia, está estableciendo y sintiendo hasta amor conyugal, por la separación del Señor y cómo su conciencia está constantemente consagrada en pensar del Señor y están iluminando a otros devotos de conciencia parecida por siempre platicar acerca del Señor y de mantener su presencia siempre en sus corazones por sus sentimientos de separación. Pero, si, en cuanto a un entendimiento de todo lo que estás hablando, yo creo que tendría que leer el significado dado por Srila Sridhar Maharaj, porque eso es específicamente lo que él ha dado en el Bhagavad Gita. Antes, no hubo esos comentarios acerca de esos versos, pero fueron añadidos cuando publicaron ese Bhagavad Gita. Y Guru Maharaj está muy contento con eso. Yo digo, sí estoy explicando, pero hay que leer lo que dice Guru Maharaj. Tienen varias páginas de explicación acerca de los términos que estás diciendo. Yo tengo aquí más ahora, si quieres lo juro. Pero es muy largo. Sí. Sí. Por eso no quería leer todo en este mismo momento. Pero podemos platicar de eso en otra ocasión, ¿no? ¿De qué término en particular quieres preguntar? Quería preguntar sobre cuatro, pero de los cuatro me pide uno, al menos del Ramam Tisha. Y también es sobre el Budi Yoga Yenaman Upayantite, o sea, la instrucción interna que recibe el devoto. O sea, como que le he revelado, es lo que yo entiendo. Como cuando el devoto está practicando, recibe una inspiración o una instrucción interna. Quería saber cómo es ese proceso. O cómo puede saber uno que de verdad se está recibiendo una instrucción interna y no es especulación de la mente de uno. ¿Cómo puede uno saber eso? Pues, mira, como está explicando Sheila Guru Mars, no hay confusión porque está hablando de la conciencia elevada de los devotos internos que están relacionados con Krishna constantemente en amor conyugal. Y como digo, unión y unión en separación, aunque no están con Krishna, ellos están siempre sintiendo su presencia en su propio corazón por la intensidad de su sentimiento de separación. Es como puede parecer como a nosotros, como, 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 como se dice, paradox, como es paradoxico. Pero es, es la base, es la base de nuestra, de nuestra intensidad de servicio. Y claro, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de devotos muy avanzados, que están los devotos más consagrados con el Señor por su actitud de servicio. Actitud de, bueno, relación más bien, puedo decir. Estoy buscando ver aquí en mis libros. Estoy tratando de ver Bhagavad Gita. Ok, aquí está, ok, aquí está, ahí, vamos al capítulo 10, ¿no? Capítulo 10, en bloca 9 y 10. Ok, ¿qué página? ¿Tú tienes la página? No, yo tengo el mismo. 203 en español. Ah, en inglés es otro poco. Bueno, 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 voy. Busca por capítulo, el capítulo 10. ¿En esta versión? Voy por. No. Estoy yendo, voy a estar. ¿Cuánto del capítulo 10? El texto 8 al 10, el chat. Sí, pero tengo el PDF. Ah, ajá. Ok, estoy en el 11, voy atrás. Ah, 10, ¿qué número? 9 y 10, texto 9 y 10. 9 y 10, ok. Aquí estamos 11, aquí estamos 10, y aquí estamos en... Ok. Ok. Madgita madgataprana. Madgita madgataprana bodhayanthaparasparam katayantas chamam nityam tu shanticha romanticha. Siempre pensando en mí, esos devotos entregados siempre hablan de mí, iluminan uno o otro con el néctar de las realizaciones devocionales, siempre contentos y estáticos en sus naturalezas divinas. Ahora, mira, la primera frase es, el Señor está hablando de sus devotos puros. Estoy en el corazón de ellos y en cada pensamiento. Su energía entera, su vida entera está dedicada a mi satisfacción. Ellos conversan uno con el otro y experimentan la iluminación mutua. Ellos siempre están contentos de hablar acerca de mí con cualquiera que ellos conocen y ningún otro tema. Por eso, por cada lugar, en cada lugar, en cada momento, lugar y circunstancia, soy el único tema de sus pláticas. Ellos encuentran mucha satisfacción en eso, tu shanticha, hasta la relación divina de paternidad, hay este sentimiento de satisfacción. Es más, romanticha, como una esposa, disfruta de una relación conyugada con su marido. Los devotos, similarmente, se sienten toda ecstasy en mi asociación íntima cuando hablan de mí. Eso ha sido mencionado por los hecharias previos. Pues, estás hablando de eso y, mire, tú dices, ¿cómo puedo saber que estoy pensando así y no es un mento de la especulación? Pero este verso no está acerca de ti, particularmente. Está dando el ejemplo de los devotos más elevados. La primera cosa es en relación a las diferentes razas, hasta paternidad. Y esa romanticha, ya está llegando a los devotos en amor conyugal. No diría devotos, diría esos devotos, porque ese es un sentimiento, es de eso, de teniendo una relación conyugal con el Señor. Están personas que, en su conciencia de Cristo, mantienen su conciencia siempre en el Señor, pero esos son devotos muy elevados en su conciencia. Obviamente, están hablando, hasta en romanticha, está hablando de la naturaleza de Srimati Radharani y los gopis. Entonces, bueno, yo creo que leyendo eso, tú puedes entender por los comentarios qué es la conciencia de los devotos más consagrados con el Señor, más iluminados, siempre como ellos mantienen. Y podemos ver por los ejemplos dados en el Srimat Bhagavatam, como hasta el punto que están buscando a Krishna y están preguntando a todas las plantas, todos los árboles, y pidiendo respuestas de ellos de dónde pueden encontrar a Krishna. En otro ejemplo, ellos están viendo a Krishna en frente de ellos, en cada paso, y que ellos no pueden ni ver otra cosa aparte de Krishna. Entonces, está hablando de una conciencia de personas que están dándonos, como se puede decir, el ejemplo más puro y elevado de conciencia de Krishna. En otros, los comentarios de ellos no podían entender qué es la naturaleza de los gopis, quiénes son, quién es Srimati Radharani. Como hemos hablado, su nombre no está mencionado en el Srimat Bhagavatam. Aunque en el Srimat Bhagavatam hay descripción como muy vívida de la raza Lila, de todo eso, pero no se menciona el nombre de Srimati Radharani en el Srimat Bhagavatam. Porque se habla de expresiones que están muy relacionadas con las actividades, la conciencia de las personas más internamente iluminadas en la conciencia de Krishna. Y no era para un tema general de Srimat Bhagavatam, aunque presenten el Srimat Bhagavatam, pero no presenten el nombre de Srimati Radharani. Simplemente que vemos que es la persona más íntimamente en esas actividades relacionadas con Krishna, pero no le nombren precisamente por su nombre. Entonces, pues, así, estas expresiones que son realmente muy bien explicadas por Srimat Bhagavatam, esa es la conciencia de los devotos de Vrindavan, que están más relacionados con Krishna, en Madhurya Lila, o Madhurya Ras. Y, pues, por eso vemos en el Srimat Bhagavatam que Uraba, él ruega para nacer como una planta en Vrindavan para que pueda tomar el polvo de los pies de loto de las gopis. Entonces, realmente, no hay que confundirnos con cómo nosotros podemos pensar que estamos en estos sentimientos como describen. Porque hay un significado general que se puede leer en cualquier descripción de esos versos de Bhagavad Gita. Pero lo que presenta Srimat Bhagavad Gita es una iluminación muy desarrollada, muy propia de él. Que Guru Mahars, realmente, es Guru de esos temas y de esas relaciones que tienen los Srimati Radharani, las expresiones de los gopis. Él puede presentar eso. Yo personalmente puedo decir, bueno, esos son temas que nosotros podemos escuchar de esos temas y podemos tratar de extraer algún significado. Yo puedo también decir que Jajibar Maharaj, cuando Guru Mahars había escrito esos comentarios de Bhagavad Gita, que fueron expresados en frente de él, él decía que, él decía, bueno, bueno, como tenía un poquito, ¿cómo se dice? Precaución. Precaución de presentar eso. Él lo veía como muy bello, pero al mismo tiempo él lo veía que Guru Mahars estaba dando una entrada en unos entrenamientos muy íntimos y muy particulares que puede expresar un devuelto tan excelso como Shila Guru Mahars. Pero mi idea sería leer los significados, de meditar en lo que están diciendo, pero no es, yo no me confundo pensar que, ¿cómo puedo distinguir eso de mi conciencia normal? No, mi conciencia normal no es de esa conciencia. Esa es la conciencia de personas muy excelsas, muy excelsas, los, podemos decir, los residentes de Vrindavan que están muy relacionados con Krishna Madhurya Ra. Si quieres entender algo de eso es por la misa de la Corte de los Devotos que se llama Esa es Madhurya y es internamente sentido por los que están capacitados en Vrindavan y hay Odarya. Odarya es lo que está dando Sri Chaitanya Mahaprabhu. Es la distribución de eso a través de su propia persona. Sin Mahaprabhu estas cosas parecen como si fueran como un sueño. Sin Mahaprabhu, sin lo que expresa Mahaprabhu y sus devotos. Entonces si te llega un entendimiento de eso a través de la misa de Corte de Guru Maharaj y los devotos en la línea de Gaudiya Vaishnavismo, ¡qué bien! Pero como Srila, como era el hermano espiritual, Jajibar Maharaj, él tenía incluso un poquito de reserva en cuanto a hablar de eso. Él veía que Guru Maharaj había dado algo muy precioso, pero al mismo tiempo él decía, ¡Uh! Bueno, que esos temas son muy propios de Sheila Srila Maraj. No sé, creo que no he contestado tu pregunta, pero hasta allí es donde yo voy. Gracias, Maharaj. No, si ha contestado. Muy agradecido por su iluminación. Claro que sí ha contestado. Bueno, y de las palabras también que pedías, alguna explicación era Tucianticha-Ramanticha. Srila Maraj dice que eso corresponde a dos grupos de devotos. Tucianti son los devotos que van desde la etapa de Santa Raza, Dacia Raza, Sake y Vatsalia. Pero Ramanticha, eso ya es Maduria Raza. Entonces son estos dos grupos. Entonces en el grupo de Maduria Raza, Inclusive en el siguiente verso Guru Maharaj dice Upayantite, es el fuero del matrimonio. Sí, pero la palabra Upayantite también dice, Guru Maharaj dice, tiene otro significado, Upapati. Upapati quiere decir amante. Entonces Guru Maharaj dice, en la sociedad vemos, existe el pati, el esposo, y también el Upapati, que es el amante. Pero entonces en esa posición, Guru Maharaj muestra cómo en realidad esto de amante, de Upapati, Guru Maharaj dice, todos los razas están como un poquito tocados por este sentimiento. Dice, en la relación de Krishna con sus amiguitos, los niños siempre escuchan que no, que Krishna es de matura, él solamente está con nosotros para jugar aquí. Pero ellos tienen miedo que en algún momento Krishna vaya a regresar a su lugar natal. Entonces ellos intensifican la tensión con Krishna para que él no se sienta incómodo y algún día tenga que irse. ¿No? En la relación de amigos también, los devotos. Bueno, ese más bien es el sentimiento de paraquía. Paraquía es diferente. Suaquía. Suaquía es lo que se siente en Dwarca. Suaquía es de casados. Pero las relaciones de Vrindavan, nadie está casado con Krishna. Pero todos están, como Maharaj está diciendo, todos están tocados por Parakiras. Parakiras es para dar más intensidad a los sentimientos, porque se entiende, como dice, que hasta los jóvenes dicen, bueno, los amigos de Krishna están diciendo, algunas personas dicen que Krishna no es de aquí, es de matura. Y por eso puede, hasta la inseguridad que Krishna les puede dejar. Todos se sienten, eso produce la intensidad de la relación de separación, unión en separación. Pero en particular, como todo en de Romanticia, Romanticia se refiere a, como Rama, Romanticia se refiere a la relación de mucho placer, mucho como desarrollo de, bueno, de eso, de felicidad, de intensidad, de amor, más bien se puede decir de amor. Y todos se sienten, todas las razas se sienten y están afectadas por eso de Parakirasa. Eso se refiere a Parakirasa. Están todas las razas. Pero cuando se habla de Ramanticia, como Guru Maharsha expresa, eso está entre las personas que están en relación con Krishna, como en amor conyugal, y Madhurya Ras, y en particular la palabra Upapati. Upapati significa marido, y eso es en Svakia Ras. Pero Upapati significa tener un amante. No es su marido, es su amante. En Vrindavan todos son amantes de Krishna. Incluso varios de ellos están, bueno, Shemati Radharani hasta está casada con otro. Entonces realmente Krishna es su Upapati, en todo sentido. Pero esos son, bueno, de esos tópicos ya voy a otro. Srila Govinda Maharsha decía que en Vrindavana todo el mundo es de naturaleza femenina. El único masculino es Krishna. Él comentaba que en una ocasión, cuando Mirabai fue a Vrindavana, Rupa Goswami Prabhu dijo, no, que aquí no se permiten mujeres. Entonces Srila Govinda Maharsha dice, pero muy inteligente, ella derrotó a Rupa Goswami. Le dijo, bueno, aquí todos somos de naturaleza femenina. El único masculino es Krishna. Así es que, ¿de qué está hablando Rupa? Bueno, pero no somos seguidores de Mirabai Tam. No, claro, no, no, pero el ejemplo que contaba sería la Govinda Maharsha. Ok. Podemos ver por, muy bien, Ariyananda, Gus. Gracias a este Yanada Mahara, Puri Mahara, por su, por su atención bien enfocada en la explicación y muy agradecido. Muchas gracias. Otra vez. O Agüita. A ver, hay otra pregunta por alguien ahí. Puede ser incluso por un hombre, no tiene que ser por una mujer. No estoy diciendo que eres mujer, pero Puri Maharsha dice que todos los, todos de Vrindavan son mujeres, bueno. Ese es en el sentido que todos de nosotros, hay solamente Krishna, quien es, ¿cómo se puede decir? Todos somos de, 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 de la raza, de Paraprakriti, en ese sentido, todos somos femeninos. Pertenecemos a la, a la mitad predominada, Krishna es el predominante. Ok. Pero, precisamente, no diría que somos mujeres. Puede tener un mal significado. Bueno, depende en la naturaleza de uno. No, la mentalidad. Ok. ¿Dónde está? Volviendo a la tierra. Aterrizando. Hay un, así, bueno, voy a volver a preguntar. Tenemos de Colombia, tenemos de, no tenemos nadie de México, ¿no? Sí, Ashram Maharaj está conectado. Ashram Maharaj está por allí, Dandavad. Está calladito. Dandavad, Dandavad. Ok, Ashram Maharaj, muy buena cortina detrás de ti. Así es, Dandavad, la estamos estrenando. Dandavad Gurudev, aquí es de Monterrey, México. También aquí estamos. Dandavad Purim Maharaj. Dandavad Devotos. Dandavad, aquí en Guadalajara, lo estamos escuchando. Ok. Veracruz, Dandavad. También aquí en Pachuca, Gurudev. Veo Veracruz, veo Morelia. Sí, Madhu Chanda en Veracruz. Veracruz. Y está Gornarayan, Madhavi. Guadalajara presente. Madhu Mangal Prabhu. Guadalajara está en Pachuca. Guadalajara está en Pachuca. Mujerita Maharaj. Aquí estamos en Morelia, Gurudev. Saludándolos con mucho afecto. Ah, muy gusto. Está Gornarayan, está Naviarani. Gornarayan, vemos Gornarayan. Ah, ok. Guadalajara, Guadalajara, no lo vemos. No oímos, no oímos a Guadalajara. Aquí estamos. Sí, nada más son nombres. Ahí están. Pero, al final conecto. Perú, Perú, hay Perú. ¿Dibujar? Sí. Ok. Dandavad Maharaj, de Shankar de Perú. Shankar Mohandas. Está de peruano reencauchado. ¿Y quién está con Shankar? Kanta Krishna también. Kanta Krishna. Ok. Ya le llamó. Shankar, ¿cuántos años ya tienes? Este mes cumplo 18. 18. Lo vamos a secuestrar, Majaracha, Guadalajara, Majaracha. Ya recordamos a Shankar cuando era muy chiquito. Era como un mango de... Una bolita. Era como un mango de dos pulgares con una semilla de tres pulgares. Pero, ¿qué es lo que se llama Mardanga cuando tenía como 6, 7 años o 8? No sé cuántos. Sí. ¿3 años? Bueno. ¿Cómo me dicen? Porque no me acuerdo. Pero desde los 3 años. Desde los 3 años, Majaracha. ¿De 3 años? Desde los 3 años yo ancora agarro la milagra. Yo recuerdo cuando estaba muy chiquito que tocó a Mardanga durante los kirtans en Navarrete. Y tenemos... Cuando me ganaba, Luis tenía ya 8 años. ¿Y dónde está Coranga? Coranga está trabajando, Majaracha. ¿Ah? Está trabajando de chef. Está trabajando, ok. Sí, sí. ¿Y canta Krishna? Él está aquí. Bueno. No lo veo, pero... ¿Ah? Está bien. Ok. Y tenemos de... ¿Dónde va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah. Yo lo veo a los indígenas o... ¿Anda va? ¿Anda va? Ah. Kanta Krishna. Todavía pareces muy joven. ¿Está bien? ¿Estás bien? Sí, trabajando duro, predicando y viviendo pasada. Ok. ¿Se quedan nada más en Lima o van a otros lugares? Ahorita hay proyectos, pero por la pandemia no hemos podido ir, ir a Huancayo, Huancayo que es la sede, la dueña de esta casa donde estoy viviendo, que es de Boca. ¿Y Cusco? Cusco no sé, porque yo no puedo, yo tengo problemas con la altura. No puedo retirar bien la altura. Huancayo también, Huancayo es muy alto, por eso no me he ido. Sí. Pero ahí tenemos un proyecto de abrir un techo también y eso. Yo también tengo problemas con alturas. Yo tengo mucho porque yo soy debajo del nivel del mar. Y aparte de eso, después que vine de India, vine con problemas muy fuertes de altura. Y aquí en Lima me volví a Asparto, después de tantos años. Y aquí en Lima, es muy severo aquí. Guadalajara. Guadalajara es el más alto, más o menos, en que puedo sobrevivir, es a 1,650 metros. Y eso más o menos. ¿Cuánto? 1,650. No es tanto. Guadalajara es plano, porque yo lo vi en plano. ¿De qué? ¿Guadalajara? Era plano. Sí, pero está en lo que se llama alto plano. Alti plano. Alti plano. Todas las ciudades grandes de México principalmente están en altiplano, en el nivel, en valles de las montañas. ¿Y usted cómo está hablando? Guadalajara, todos los... Guadalajara, por ejemplo, Mérida, no Mérida, Guadalajara, Morelia, el DF, la capital, muchas... ¿Cómo se llaman? Antes de Veracruz está... Maduchanda, ¿cómo se llama la ciudad? Orizaba, Orizaba. Orizaba, sí. Orizaba. Bueno, casi todo de Guadalajara, las ciudades más principales, están en altiplano, con la excepción quizás de Monterrey. Pero Monterrey es un poquito elevado también, pero no tanto, como 900 metros. Aquí en Monterrey tenemos 500 metros, Gurudev, sobre el nivel del mar. ¿Cuántos? 500 metros. Entonces, Monterrey realmente no está en altiplano, pero sí, el DF, la capital, Guadalajara, Morelia, muchas... No sé qué es la altitud de Orizaba. Pero todos ellos están en ciudades más elevadas, pero no tanto, no como Colombia, no como Bogotá, no como Paipa. Esas son ciudades mucho... Ok, sí. Tenemos devotos de Quito. ¿Está? Quito es casi la misma altura que Bogotá, casi 2,800 metros. Ok. Ahí yo no podía estar. Nada más. Todo bien, Mujeres. Aquí pocos devotos por la pandemia, pero todo está marchando bien. Sí. Sí. Y comunicamos con... Bímala. Bímala está en Florida ahora. Sí, lamentablemente se me fue. Ah. Sí, hay gusto verte. Un gusto estar todos los sábados con ustedes. Estamos esperando siempre el Darsan Maharaj. Muy, muy increíble. Todos los devotos conversamos acá y los Darsan de Sri Lanka y Mabba Maharaj nos mantienen bien entretenidos. Bueno, siempre les vemos también a ustedes en las pláticas con Acharya Maharaj mañana. La única diferencia es que aquí estamos hablando en español. Ahí están... En domingo están traduciendo español. Pero hay muchos más devotos el domingo. Ellos se ven de todas partes. Sí. ¿Dónde van? ¿Dónde vas, por favor? Gracias. 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 Pues, de los devotos tenemos otra pregunta. Aquí está Purimaris. Purimaris está muy dedicado a predicar y también le gusta mucho cantar. Está siempre en los kirtans y canciones. Dando va, creo que también está Saloon Maharaj. Dando va. Tenemos también devotos de Venezuela. que de Caracas Creo que no, ¿no? Sí, Majarás, presente ¿Está en dónde? ¿En Caracas o en? Caracas, Venezuela No está conectada a Ciamagogi No, no está para Macarune conectado ¿Y todavía están en el templo? Sí, los devotos están ahí y viven como siete devotos allí pero no está abierto ¿Cómo se llama Nanda Priya y su hermana? Kamala Nayam Kamala Nayam Sí, ¿ellos están en el templo? No, no, Majarás Ellas viven aparte Cerca del templo, pero aparte Ok Pero todavía ellos están relacionados con Parma Karuna, ¿no? Sí, sí, correcto, sí Y recuerdo también a Rohini pero ella ¿Qué es? Rohini de Rojini de Venezuela No, no ¿Cómo se llama? Era Rohini de Venezuela No, entonces estoy hablando de alguien que era de Margarita ¿Margarita? Sí, Rohini Rohini, Rohini Pero ella partió, Majarás Y ella se fue, ¿no? Sí, ella partió De este mundo ya ¿Queda Madhumita? ¿Ah? Madhumita sí queda Madhumita Didi Que es la otra devota de Margarita Ellas dos Rohini y Madhumita Perdón, Rohini y Kamala Nayana Eran muy Muy Se hacían cargo de las vacas De En Abaduin Sí Rohini y Kamala Nayana ¿Y quién más? Madhumita Madhumita Didi Madhumita Madhumita que está en los Estados Unidos En Margarita, Majarás En Margarita Hay una Madhumita venezolana Que vive aquí en los Estados Unidos Creo que está por Texas Texas, sí También es un devota antiguo ¿Conocían ustedes de Madhumita Que es venezolana Vive en Texas No creo que me escucho No, Majarás No sé cuál es esta Madhumita Yo creo que la conocerían Si la vieron No sé Yo creo que ella no está conectada No 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 A veces sí A veces sí Ajá Pues Ashram Maharaj ¿Quién es Maharaj? ¿Cómo anda todo ahí en Tiku? Pues anda Anda, Maharaj Ahí Más Ahí Así, así Ahí andamos ¿Y qué pasó con el Con el fuego, Majaraj? ¿Qué ha pasado con el fuego? Es algo extraño Porque Todavía continúa queimando Y tiene Solamente lo tienen Como Como dicen Contenido 50% Pero ya no es una amenaza Y no habla tanto de eso Pero no lo han apagado Todavía Y no No Porque está Como Digamos 15 20 kilómetros De nosotros Y estamos cerca del mar No tenemos ya Tanto humo O tanta ceniza De ello Y gradualmente Lo están Más y más Como Conteniéndolo Pero al mismo tiempo Todavía no Es 50% Pero lo tienen Contenido Porque Está rodeado Por lugares Donde Han quitado La vegetación Y no sé Pero todavía Ha consumido Muchos Hectáreas Y Continuando Queimando Pero Es muy raro Que las 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 publicaciones Los periódicos Etcétera Como Los que están En el lugar Donde está El fuego Ellos Hablan De eso Pero Han parado Hablar De eso Tanto En el periódico Porque Ya no Ya no Ya no Constituye un peligro Ya Por eso No No presenta un peligro Pero todavía No está Pagado Pero Devotos De aquí Que tenían Que evacuar Sus casas Principalmente Han regresado A sus casas Pero Por ejemplo Sinat Han regresado Pero Su casa Estaba Llena De Humo Y Todo Estaba Cubierto Con Cenichas Tenían Que gastar Varios Días En Simplemente Limpiar El lugar Y Otros Como Como Esa Que Estaba Aquí Ayer Como Sus Smita Sus Smita Y También Regresó A su Casa En Scotch Valley Entonces El Fuego Está Un poquito No Tan Cercano Está Como Digo A 20 Kilómetros 25 Por Allí Pero Todavía No Está Apagado Está Del lado Para Los Ángeles O Del lado Para San Francisco Está Por El lado De Santa Cruz No Está Por El lado De Los Ángeles Está Más Por El lado De San José Y Santa Cruz Pero Hay Muchísimos Muchísimos Fuegos En California En Estos Mesos Siempre Hay Cenizas Siempre Hay Humo En Todas Partes Son Dos O Tres Mesas Donde Hay Pero 10 20 30 Diferentes Incendios Que Se Presentan Es Es Yo No Sé Porque Mucho De California Está Cubierto Por Bosque Especialmente En Las Montañas Y Siempre Hay Un Incendio Y Son Incendios Muy Grandes Se Habla De Dicen Que Estos Incendios Quemaron Una Superficia Dos Vecas Más Grandes Que La Ciudad De Los Ángeles Los Ángeles Es Enorme Es Una Ciudad Que Va Por Millas Y Millas Y Millas Y Es Como Le Cuesta Horas Para 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 Ir En Carro De Un Lado De Los Ángeles A Otro Pero Porque Es Esa Clase De Ciudad Que No Para Pero La La Cantidad De Hectáreas Quemadas Por Los Incendios Es Doble Del Del Tamaño De Los Ángeles Es 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 Hasta Hasta No Sé Como Cerca De Cien Mil Hectáreas Cerca De Cien Algo Como Si Cerca De Cien Mil Hectáreas Que Han Quemado Los Incendios Y No Es Solamente Un Incendio Son Varios Pero Lo Más Grande Está Cerca De Nos Otros Está Entre San José Las Montañas De San José Y De Santa Cruz Por Toda Esa Distancia Está 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 San José Y Hasta Alguien Nos Dijo Bueno Están Evacuando San José No Eso es Ridículo Porque Como Va A Quemar Un Incendio Del Bosque Como Va A Quemar Un Ciudad Tan Grande Que De San José Que Son Cientos De Miles De Casas No Puede No Puede Ir El Incendio De Casa A Casa Nada Más Está En El Bosque Pero Más Bien Quizás Evacuamos Por El Humo Por El Humo Y Todo Eso Entonces Evacuaron Donde Está San At Donde Están Varios Devotos Pero No Llegó A Nos Otros Nada Más Llegó En El Principio Llegó Mucho Humo Y Los Caros Estaban Cubiertos Con Cenichas Cosas Así Pero Ha Quemado Muchas Casas Que Estaban Más A Las Orillas De La Ciudad Por Eso Tenía Que Tener Temor Si Un Colesía Le Decía Orriete A La Orria Con México Nuestro Trino Decía Eso Las Fábulas De Policías Y Ladrones Orriete A Orilla Bueno Está Más Bien En Las Orillas De Las Cidades Donde Hay Mucho Incendio Y Porque Nosotros Estamos Más Cerca A Santa Cruz Ellos Trabajaron Muy Duro De Parar Que El Incendio Podría Entrar En La Ciudad De Santa Cruz Pero Lugares Cercanos Como Scotts Valley Como En Boulder Creek Todavía Está Quemando Ahí El Lugar Que Se Llama Boulder Creek Está Más Más Bien En Las Montañas Cerca De Summit Road Y Todo Eso Es Decir Más Alturas Más Elevadas ¿No? Maharas Perdón Aquí Se Conectó La Día Mahometa Desde Texas Ok ¿Podemos Verla? Sí Maharas ¿Dónde Está? Mahometa ¿Puedes Abrir Tu Micrófono Por Favor Sí Got it Can You Hear Me No Puedes Oír ¿Tú Me Oyes? Sí Te Escuchamos Aquí Está Maharas ¿Te quieres Saludar? ¿Te Salud Maharas? Dándabas Maharas Dándabas ¿Cómo Estás? Todo Bien Todo Bien Aquí Escuchándolo Ok Y Los Devotos De Venezuela ¿Ellos Te Conocen O No? Ah No Creo Maharas Los Que Generalmente Están Aquí En El Chat De Vista Así Que De Pronto Viene Un Programa Pero No Que Me Conocen No No ¿De qué Parte De Venezuela Eres? De Yo soy Maracucha De Maracaibo En el Occidente Ahí Venezolanos No No ¿Cómo Dice? Estoy Preguntando A los Devotos Y Devotas De Venezuela Si Te Conocen Ahora Dicen No Yo nací En Maracaibo También Pero No La Conozco Porque Cuando Tú Te Empezaste A Reunir Yo Ya Estaba Aquí En Estados Unidos Que Estabas Con Ananda Y Con Aviramis Abimanyo Abimanyo Todo Ese Grupo Si Entonces Cuando Reunir Ya Yo Estaba Aquí ¿Cuántos ¿Cuántos Tienes Tienes En Los Estados Unidos Ocho Ya Voy Para Ocho Años Ahora En Diciembre Cuando Estaba En Templo De Maracaibo Era Era Una Cosita Pequeñita Más Como Que Cuando Comenzamos Era Como Un lugar De Prédica Porque Era Bien Chiquitito Ya Después Si Se Hizo Un Restaurante Ni Teníamos Había Algo Como Más Formal Entonces Estábamos Allí Un Grupito ¿Y Conoces Los Devotos De Venezuela? Los Conozco Por Para Macaruna Pero Por Videos Por Los Programas Que Hacían Pero Así De Haber Tenido El Honor De Servir Y De Relacionarme Con Igualmente Maharaj Yo estoy Pendiente Con Vajnavi Y Con Kalindi Que Me Tienen Al Tanto ¿Qué Hace Maharaj? ¿Cómo Se Siente Maharaj? Todo Todo Un Gusto Un Gusto En Saludarlo Mi Reverencia Para Usted Y Para Todos Los Devoto Aquí Tenemos También Purimaraj No Se Si Lo Conocías Si Dande Mas Purimaraj Dande Mas Madurita Didi ¿Cómo Se Encuentra? ¿Cómo Se Siente? Bien 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 Estuvimos El Año Pasado En El Bovita Mela Si Señor Si Señor Si Señor Todo El Mundo Bien Todo El Mundo Bien Gracias ¿Cuándo Vas A Visitarnos? Bueno Ahorita Con Lo Del Corona Como No Sabemos Cómo Va Todo Pero Yo Sé Que Para Su Cumpleaños Allá Voy Estar Pues No Tenemos Corona Aquí Pero Tenemos Modelo Muy Gracioso Mara Siempre Gracioso Entonces ¿Cómo Dice? Bueno Nada Más Dije Hubo Un Tiempo En México Que Pararon Con La Producción De Corona Es Es Nombre Nombre De Cerveza Pero Bajaron Sus Ventas Bueno No No Es Por Eso Que Va Que Si Maharaj Envile Mi Reverencia A Suresh A Didia A Todas Las Devotitas A Todos Los Devotos En Soquel Siempre Pendiente De Ellos Ok Parece Que Son Cortinas Para Ashram Maharaj Ok Tenemos Otra Pregunta Cualquiera Una Pregunta No No Es Pregunta Maharaj Pero Pero Si De Pronto Si Su Mercado Nos Puede Comentar Algo Yo Vi En El Calendario El Día De Ayer Teníamos Nosotros Desaparición De Tridandi Swami Shrima Bhak Bilash Tirta Maharaj No Se Si Maharaj Puede Comentarnos Algo Acerca De Bakti Bilash Tirta Maharaj Ok Que Me Lama A Decir Que Maharaj De Pronto El Era El Era El Secretario De Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Takur Y Durante El Tiempo Cuando Habla Shrila Guru Maharaj De Bhakti Siddhanta Saraswati Takur Habla De Kunja Babu Kunja Babu Es Bhakti Bilash Tirta Maharaj Es Un Asociado Como Era El Administrador Del Gody Amat Y Bhakti Sarant Saraswati Takur Dijo Si Todos Los Devotos De Gody Amat Se Fueron El Con Solo Kunja Babu O Bhakti Bilash Tirta Maharaj Ellos Harían El Gody Amat De Nuevo Es Dijo Que Sheila Govindamars Dio El Ejemplo El Dijo Con El Oro Puro No Se Puede Hacer Un Anillo Que No Puede Ser El Oro Puro Es Demasiado Suave Para Hacer Anillos Nosotros Usamos Menos Contenido De Oro En La India Usan Más Puro Que En Otros Lugares Usan Oro De 22 Pero No De 24 Entonces Sheila Govindamars Dijo Bhakti Saraswati Takur Era Como El Oro Puro Pero De Solo Bhakti Saraswati Takur No Se Podía Hacer Un Misión Un Movimiento Necesitaba Lo Que Se Lama Un Alloy ¿Cómo Se Ale 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 Y Esa Ale 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 Bakti Saraswati Takur Solo No Podía Hacer A Gori Amar Necesitaba La Administración Y La Ayuda De Bhakti Velas Tirtam Arash Entonces Aquí También Nosotros Tenemos Experiencia De Devotos Que Son Muy Necesarias Por Ejemplo Para La Manutención De Esto Donde Vivimos Necesitamos La Presencia Ayuda De Varias Personas Y No Siempre Son Tan Queridos Por Todos Los Devotos Porque Son Administradores Durante El Tiempo De De Bakti Saraswati Takur No Era Siempre Querido Por Todos Bakti Velas Tirtamars Hasta Una Una Cación Srila Gurumar Llegó A Dicir A Bakti Sarant Saraswati Takur Algunas Quejas De 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 Tirtamars De Bhakti Velas Tirtamars Y También Gurumar Dijo Que Bakti Sarant Saraswati Takur No Quiso Escuchar Críticas De Tirtamars Aunque Sabemos Por La Naturaleza A veces De Administradores Son Un Poquito A veces Hasta Antipáticos No Porque Ellos Se Pegan A Lo Que Es Bueno Para La Administración Pero No Siempre Presentan Lo Que Se Llama Tanta Dulzura Y Se Puede Dicir En Un Sentido Bueno Eso Fue El Sentimiento De Varios Devotos En El Gaudi Amat Con Kunchababu O Bakti Velas Tirtamars A veces Llegó Muchas Muchas Quejas De El Pero Bakti Sano De Saraswati Takur Se Sentía Que Bueno Aunque Hay Quejas De El Es Muy Necesario Para Mantener Y Continuar Con El Gaudi Amat Y No Se Si Conocen A Personas Como Eso Que Que Son Muy Metidos Con La Administración Son Muy Necesarios Sin Esas Personas La Misión No Puede Crecer Y Mantenerse Pero No Siempre Son Las Personas Más Dulces Más Queridos A Veces Hay Quejas De Ellos Bueno Yo He Experimentado En Eso ¿A dónde Voy? ¿A dónde Voy? Hay Siempre Se va A ver Que Un Devoto Muy Esencial Por Ejemplo A la Manutención Y La Continuación De Un Centro No Están Queridos Por Otros Y Siempre Hay Quejas En Cualquier Ciudad En Cualquier Lugar Del Mundo Donde Está La Persona Una De Querido Por Todos Han Experimentado Eso Bueno Así Era Con Bhakti Vilas Tirtamars Era Tan Cercano Tan Cercano A Srila Bhaktis Siddhanta Saraswati Takur Que Srila Saraswati Takur Aunque Muchos Estaban A veces Disatresfechos Con Él Srila Saraswati Takur No Quería Ni Escuchar Ninguna Queja De Bhakti Vilas Tirtamars En ese Tiempo Se llamaba Kunjababu Y si Escucha Pláticas De Srila Srila Marsh Él Habla Mucho De Kunjababu Y Cuando Dice Govind Marsh Cuando Guru Marsh Se Fue Del Gody Amat Él Ya No Estaban Ya Había Partido Baptizan Saraswati Takur Ya No Estaba Relacionado Con El Chaitanya Mott Que Es El Mott Principal Después Que Estaba En Mayapur Y Que Una Vez Estaba En Una Estación Creo De Tren En Nabarid Y Estaba En Otra Plataforma Bakti Vilas Tirtamars Y Govind Marsh Estaba Con Guru Marsh Y Govind Govind Devotos Pero Tirtamara Estaba Con Un Grupo Grande De Devotos Si Y Si Govind Marsh Le 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 Preguntó A Guru Marsh Está Bien Si Yo Voy Allí Para Ofrecer Mis Dandavas A Tirtamara Marash Entonces Guru Marsh Estaba Muy Contento Y Dijo Si Hazlo Y Creo Que Era Tirtamars Que Llamaba A Govind Marsh Un Joven Dorado Si Inclusive Srila Govind Maharas Dice Que En Esa Ocasión No Tenían Como Una Relación Muy Cordial Entre Guru Maharaj Y Vak Tibilas Tirta Maharaj Pero Srila Govind Maharas Dice Yo Sabía Que Él Era Muy Grande Muy Querido Por Vapticidad Saraswati Él Es De La Categoría De Guru Varga Por Lo Tanto Yo Consideraba Que Yo Debo Mostrar En Mi Respeto Le Pidió Permiso A Guru Maharaj Y Guru Maharaj Dijo Si Debes Hacer Eso Entonces Él Fue Se Reunió Al Grupo Y Vieron Que Toda La Gente Del Grupo Venían Y Muy Afectuosamente Abrazaban A Govinda Maharaj Entonces Govinda Maharaj Dice Después De Eso Dice Todo El Grupo Vinieron A Darle Respetos A Guru Maharaj Y Guru Maharaj Estaba Muy Contento Porque Fue Govinda Maharaj Quien Pudo Hacer Eso No Como Eliminar Esa Esa Pereza Que Había Entre Ellos De Una Relación A Como Se Llanar Maharaj Por La Administración A veces Hay Como Discrepancias Pero Entonces Y Por Eso También Bhaktivilastir Maharaj Siempre Decía Que Govinda Maharaj Era Un Golden Boy Que Era Un Niño Dorado Muy Atractivo Muy Bello También Cuando Estaba En Iskahn No Era Shri La Prabh No Tiene Tampoco Relación Como Muy Íntima Con El Grupo De Bhaktivilastir Tomorrow Hay Cosas Que Puedo Comentar Pero Hoy Especialmente Como Dices Vamos A glorificar Lo Vamos A glorificar Pues ¿Qué Más Podemos Hacer Para Servir Los Devotos Maharaj Es Ishani Tengo Una Pregunta ¿Quién Es? Ishani 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 Si Unos Días Estaba Escuchando Una Clase De Sril Aguina Maharaj En Caracas El 2007 Donde Él Hablaba Que Nosotros No Podemos Escuchar Pasatiempos Íntimos De Raya Krishna O Leer Leer El Vagabatán A profundidad Pero Que De Una Otra Manera Nosotros Teníamos Que Ser Un Vajnava Que Hay Tres Tipos De Vajnava Y Que En Cualquiera De Esos Tres Aunque Sea Neófito Nosotros Debíamos Ser Un Vajnava Y Que La Única Forma De Hacer Eso Era Escuchando Con Un Devoto Puro El Bhagavatan Pero Por Otro Lado Se Dice Que Uno No Debe Aspirar El Yana Sino Por Otro Lado Dice Que Que Uno Debe Aspirar Al Conocimiento Sino El Yana Sino ¿Qué es La palabra Que Dice Llana Si No En Vakti En La División Pero Entonces Porque Yo Escuchaba Una Clase Que Dice Que Si Uno Puede Escuchar La Clase De Un Vajnava Puro Es beneficioso Como Coordinar Eso Si Uno Está Interesado En Yana Bueno Pero Bhakti Es Diferente De Yana Cuando Estamos Escuchando De Los Devotos Puros Y Estamos Leyendo Los Libros Varios Libros Que Han Publicado Especialmente Las Pláticas De Shri La Shri Marsh Pláticas De Govinda Marsh Tenemos Varios Libros Y Los Devotos Siempre Están Ansiosos De Recibir Un Nuevo Libro Y Están Leyendo Entonces Hay una Diferencia Entre Lo Que Es Simplemente Gyan Nosotros No Somos Gyanis Nosotros No Estamos Interesados En El Conocimiento Puro No No Interesados En Escuchar De Alguien Que No Es Un Devoto Íntimamente Relacionado Con Nuestra Línea Particular Pero Pero Nosotros Si queremos Tener O Escuchar De Devotos Como Guru Marsh Como De Sheila Govinda Marsh Y Lo Estamos Haciendo También Por Leer Sus Libros Escuchar Sus Conferencias Pero Es Diferente De Gyan Es Está Enriqueciendo Nuestro Nuestra Devoción Y También Como Guru Marsh Y Govinda Marsh Dijo Que Uno No Debe Leer El Srimad Bhagavatam Sin La Ayuda Y La Presencia De Un Devoto Excelso Pero Al Mismo Tiempo El Chaitanya Charitam Ritiko Musila Krishna Das Kaviraj Goswami Dice Contiene Mucho Del Contenido De Srimad Bhagavatam Y Lo Está Lo Está Presentando De Una Forma Muy Dirigible Entonces Puede Ser Que No Estamos Si La Govinda Mar Dijo Que Uno Puede Leer Srimad Bhagavatam Si Leia Cada Verso Y Cada Comentario Sobre Los Versos Y Progresa Desde El Principio Hasta El Fin Pero No Simplemente Para Agarrar El Contenido En El Medio O Los Lugares De Los Past Tiempos Íntimos No Pero Si Estamos Todo Viene A Través Del Guru Y De Los Vaishnavas Lo Que Ellos Nos Presentan Nosotros Acceptamos Pero Eso Es Diferente De Simplemente Gyan Nosotros No Estamos Persiguiendo El Conocimiento Por Si Mismo Estamos Interesados En Lo Que Puede Ayudarnos En Desarrollar Nuestro Bhakti Nuestra Devoción Pero Esos Temas Nos Pueden Ayudar Lo Que Sheila Govindamaris Comenta Guru Mars Comenta Y También Lo Que Comenta En Sus Libros Porque Principalmente Los Libros Que Estamos Leyendo Son Libros Presentados Por La Gracia De Nuestros Gurus No Alguien Quiere Dirigir Una Pregunta A Ashram Mars Yo Tengo Una Pregunta Danda Vakranath Shilevaki Kusenara Maharas Maharas Su Mercedes Nos Podría Comentar Un Poco Acerca Del Significado Del Toque Del Señor Sri Krishna Cuando Toca La Plauta Que Significa Eso Bueno Una Pregunta Muy Una Pregunta Muy Elevada Y Realmente ¿Quién Es la Que Pregunta Premasundari 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 Pero La La Flauta De Krishna Está Explicada En Algo Que Sril Govinda Maharaj Presentó Nuestro Logotipo El Logotipo Del Sri Chaitanya Saraswat Mat Está Está Incluida La Flauta De Krishna Y Es Muy Verdad El Mismo Decía O El Mismo Comentaba Que Era Una Forma De Contribución O De Aportación Porque Generalmente La Flauta De Krishna No Había Sido Incluida Mucho En Los Estandartes En Los Logotipos De Las Diferentes Misiones Pero Él Lo Puso Ahí Y Esto Tiene Que Ver Un Poquito También Con El Comentario Tan Especial Que Dio Del Gayatri Mantra Srila Guru Maharaj Porque Srila Guru Maharaj Dio Un Comentario Muy Especial Sobre Gayatri Mantra Que También Es Una Porción Para Para El Conocimiento De Los Seguidores Del Señor Chaitanya Mahaprabhu Yo Creo Que Ustedes Están Todos Familiarizados Por Lo Menos Con El Logotipo Del Mat Y Ahí Aparece La Flauta En La Parte De Abajo Y Srila Guru Maharaj Mencionaba Cerca De Hemos Oído Verdad Que La Flauta De Krishna Ocupa Todos Los Habitantes De Vindavan En Sus Respectivos Deberes En Sus Respectivos Servicios Y Esta Este Logotipo De Gayatri Mantra Habla Del En La Explicación No sé Si alguien Tiene Por Ahí La En Fin Hay Una Explicación Que Da Sibila Govinda Maharaj Sobre El Logotipo Y Ahí Menciona Que El Toque De La Flauta De Krishna Viene A Representar El Kirtan Que Se Está Haciendo En El Chaitanya Saraswat Mat El Kirtan De Mahaprabhu Y De Sus Asociados Entonces Esta Forma Del Gayatri Mantra Viene A Ser Expresada A Través Del Kirtan De Mahaprabhu Y Esa Línea Que Viene Ahí En El Logotipo Habla Sobre El Sentido Especial De Los Seguidores Del Señor Chaitanya Mahaprabhu De Del Servicio De Sirimati Radharani Yo No Sé Nos Puede Ayudar Un Poquito Hablando Explicando Cómo Está La Relación Del Kirtan De Mahaprabhu Con La Flauta De Krishna Pero Eso Es Lo Que Viene Ahí En El Logotipo Este Kirtan Este Sankirtan En El Goura Lila Viene A Ser Viene A Ser Expresado ¿Verdad? Muy bien Muy bien Mahaprabhu Pero Después Mirando Donde Dice De La 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 Perdón Maharas No Se Escucha No 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 Se Está Escuchando De Súbito Se Opacó El Sonido No Ahora Se Escucha Muy Bajo Muy Bajo Entonces Léerlo Momentito Y Es Nada Más Un Parapol Le Voy De Súbito The Flute Is The Special Symbol Of Sri Chaitanya Sars Thought Not Before We Adopted The Flute As Our Symbol As Not To Be Found Anywhere Now Many Others Have Copied This But It Came From Here What Is The Song Of The Flute Is The Glorification Of Srim Mati Radharani By Shri Krishna And This Is Depicted In The Logo Of Three Shri Time It's That It Tiene Straits Paragrafos Pero Cuatro I've Never Seen In Any Book From Mahaprabhu Time Right Up To Shri Guru He's Being He He Properly Now Estamos Escuchando Bien Gayatri Moralista Kirtan Adhanam Radha Padam Dimati Nunca he Visto En Ningun Libro De Mahaprabhu Este Momento Presente De Shri La Bhakti Sudante Saraswati Takur Durante Su Tiempo La Explicación De Gayatri Como Está Dado Por Shri Guru Mars De Hecho Mahaprabhu Es Nuestro Padre Y Las Semillas Vienen De Krishna Madhavendra Puri Fue La Brota De Es Semillas Mahaprabhu Ok Continua Mahaprabhu Fue El Arbol Y Las Frutas De Rupa Goswami Sanat Goswami Y Otros Las Frutas Son Ellas Shri Guru Mars También Es Presente Como Una De Las Frutas No Es Ok La Posición De Shri Guru Mars Es Como El Agua Los Servidores De Shri Chaitanya Saras Wat Mat Son Como Los Lotos Y La Posición De La Maravillosa Personalidad De Dios Is De La Forma De Radha Krishna Om Todo Está Dentro De Om Om Viene De La Flauta De Krishna Y El Significado De Om De Gayatri Es Gayatri Moralista Kirtan Adhanam Radha Padam Dimahi La Flauta De Krishna No Tiene No Toca Ninguna Otra Melodía Aparte De Mantra Los Rayos Misericordiosos Dan Nutrición Al Loto Pero Si No Hay Agua Entonces El Loto Va Estar Quemado Por Los Rayos Del Sol O De Krishna Y Lo Que Es El Agua Guru Mars Dice Es El Guru Sin El Guru No Se Puede Sobrevivir El Loto Que Es El Discipro No Bueno Y El Significado Que Viene De De Guru Mars Dice Que El Significado Que Viene De La Melodía De La Flauta En Particular Es La Glorificación Y Servicio De Shimati Rarani Pero También Lo Que Habló Ashram Mars Es Que La Flauta Está Llamando A Todos Los Diferentes Servidores A Su Servicio Por Ejemplo La Flauta Está Llamando A Los Pastors Amigos De Krishna Que Van Con Las Vacas Al Bosque A Los Gopis Les Está Llamando Al Baile Y De Estar Con Krishna Y Todos Están Relacionados Para Todos El Sonido De La Flauta Tiene Un Diferente Llamada A Su Servicio Pero Le Toca A Todos Perdón De Interrupción Maharaj Tú No 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 Muy Bien Muchas Gracias No Hay Una Relación Ahí En La Que Se Menciona Acerca Del Kirtan Y La Flauta Bueno Pues Así Está Muy Bien No Muchas Gracias Maharaj Esto Es Lo Que Se Relaciona Es Lo Poquito Que Uno Sabe Sobre Todo Como Dice Sri La Govinda Maharaj La Flauta Rara Vez Había Sido Puesta Los Libros De Los Seguidores De Mahaprabhu Pero Ahora Él La Incluyó Y Y Verdad Podemos Ver Que Está Muy Muy Bien Muy Bien Presentada Dice Él Que Ahora Algunas Algunas Misiones Están También Adoptando El Utilización O El Uso De La Flauta Del Krishna Lila Del Señor Para Representar También La Misión O Sus Diferentes Misiones Como Seguidores Del Señor Chaitanya Mahaprabhu Si El Logo Tipo De Tri Chaitanya Saras Wat Mud Es Muy Especial Muy Bello Cuando Lo Leemos Cuando Lo Vemos Y Escuchamos Su Significado No Porque También Se Ve Los Rayos Del Sol Los Rayos Del Sol Están Allí Que Dan Nutrición Al Loto El Loto Es El Disípulo Los Rayos Del Sol Son De Como Representan No La Divinidad De Shri Krishna El Servicio De Shri Radha Krishna Pero Sin El Agua El Agua Es Es Guru Que Da Como Un Le Da Vida Al Al Devoto Que Se Representa Por Por El Loto Entonces Los Elementos Principales De Ese Emblema De Ese Logotipo Son Los La Flauta El Loto El Agua El Sol Y El Sol Hemos Hemos Personalmente Experimentado Que Los Rayos Del Sol Pueden Ser Muy Queimador No Si Hasta Hasta Hemos Tenido El Coco Muy Queimado Por Los Rayos Del Sol No Has Experimentado Eso Astro Mars No Bueno Siempre Experimentamos Eso Cuando Estamos Allá Haciendo El Parígrama Los Devotos Tienen Que Cubrirse Bien El Coco Porque Si No Se Quema El Coco Si Hasta Algunos Devotos Que Han Reaccionado Tanto Al Sol Especialmente En Los Parígramos Que Vuelven Y Tienen Hasta Fiebre Del Sol Pues Ya Estamos Cuando Comenzamos Cuando Comenzamos Tarde Cierto Así Pues Vamos Ok Asha Marsh Quiere Cantarnos Hari Hari Claro Que Si Muy Bien ¿Qué Ahora Son Las Doce Las Once Cincuenta Y Siete Ok Cuando Ya Son Ya Son Buenos Díos Y Cuando Termines Va A Ser Buenas Tardes Ok Hari 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 Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Hari Nama Krishna Nama Nama Dip Nama Dha Nama 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 Chaitanya Nithyananda Sriyadvita Chandra Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Dhyananda Srivasadi Gauravakta Vrinda Kaya Rupa Sanatana Vata Raguna Kaya Rupa Sanatana Vata Raguna Priji Bhagopala Vata Dasa Raguna Priji Bhagopala Vata Dasa Raguna Kaya Gosair Kori Charana Vandhan Kaya Gosair Kori Charana Vandhan Da Na Na Naagopala Vata... Dib Cozy Charana Son queda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aribón! 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 Ashamar, ¿qué es esa foto detrás de ti? Es el templo. ¿Es un dibujo o es una foto? No, no es un dibujo, es un dibujo. Un segundo. De los planos que se hicieron del templo originalmente, ¿se puede ver? Sí. Si estos planos se le presentaron así la Govinda Maharaj. Pero, pero, fecha que todavía no se hace el templo. Aquí se ven las cúpulas. Y aquí está el salón, salón del Kirtan. Una entrada. La barda que delimita el terreno. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Ese fue dibujado antes de construir el templo? Bueno, el templo, sí, el templo todavía no está construido, Maharaj. Oh, ese es en Tikul. En Tikul, sí. Pero no han empezado nada de la construcción. Sí, han comenzado. Vivimos en esa parte. Muchos cuartos ya han construido. ¿Cuántos cuartos hay? Ah. Siete cuartos. Siete cuartos. Y una sala. Nada más, Dios. Sí, poco a poco ellos están construyendo, siempre están construyendo. Haciendo más cuartos. Principalmente han hecho cuartos para poder tener residencia los devotos allí. Ya tienen, como lo dicen, como siete cuartos. Pero están haciendo eso y en el futuro se ve como la cúpula y todo eso. Pero están, comenzaron desde como Ashramars buscaba donación de la tierra y la tierra fue donada para tener un templo. Entonces han comenzado desde conseguir la tierra, construir, sembrar, todo eso. Lo han hecho y continúa haciendo eso. Tiene años de estar siempre construyendo más y más. La tierra donada como consiguieron en Veracruz, la luchando. Bueno, sí, esa tierra en Veracruz, esa fue donada también. Y todos los vecinos tenían que firmar. En el caso de Ticul, ¿quién era el alcalde que donó la tierra? No sé si te recuerdas, Maras, cuando vinieron todos los devotos para el campamento acá en Ticul. Este año también estaba planeado el campamento en Ticul, pero no se pudo llevar a cabo por lo de la contingencia del virus. Pero si te recuerdas, la última vez que vinimos aquí, que hicimos el campamento en Ticul, tú conociste a la persona que nos prestó la escuela, para usarla como sede. Sí. El cual nos regaló las tierras en 1900, a finales de 1985, principios de 1986. Ebert. Él se llama Ebert Sib. Sib. D de Daniel, Zeta, I de Ignacio y B de Bueno. Sib. D de Daniel, Rodríguez. D de Daniel, Rodríguez. D de Daniel. D de Daniel, Rodríguez. Sí, sí, cómo no, él vive en Maras. Sí, cuando fuimos ahí, nos quedamos en una de sus casas. Exacto, exacto. A ti, Yudamanyu Prabhu, no. Yudamanyu se quedó en un hotel, pero tu persona, quizás alguien que estaba contigo, no sé si Pitambar Prabhu, Maduchanda, Davidasi, Ragunandan, Prabhu, algunos devotos, ahí se quedaron en la casa que él tiene, en la casa que habitaba él, en el centro de la ciudad. Ahora se hizo una casa nueva en las afueras de la ciudad. ¿No se quedaba Yudamanyu en esa casa también? No, él se quedaba en un hotel, él pidió quedarse en un hotel, entonces se quedaba en el hotel, pero venía, me recuerdo que tenía una cancha de tenis atrás, ¿te recuerdas? Sí, claro. Hubo una corte de tenis, en donde nos quedamos. Y aunque él vivía en un hotel, vino diariamente para jugar tenis con los devotos. Ajá. Bueno, sí, ese, ¿cómo se llama? Everett. Él fue alcalde de la ciudad varias veces. Ok. Y él donó el terreno donde tienen ahora, están construyendo el templo, pero hasta más lo hace con puras donaciones de los devotos, y están construyendo siempre, cada vez que voy ahí, está construyendo algo nuevo, un cuarto, dos cuartos. Está como, bueno, comenzaron con nada, y continúan al ritmo, al ritmo de acuerdo a las entradas que reciben, ¿no? Sí. Bueno. Y muchas cosas hacen, los devotos mismos hacen allí, tienen, como es como Haribandu, como tienen sus propios talleres y cosas que han hecho allí, en el mismo terreno, ¿no? También hay muchos devotos. El Maharashe, dedicado a la rusa. ¿Dedicado a qué? A la rusa. Así dicen entonces, en la rusa. En la guilería dice la rusa. Ah, ok. Y, por ejemplo, ahorita hay aquí un devoto, Avai Chaitanya, en la mañana se le ve cocinando, pero él es, él es, él conoce sobre construcción, y bueno, hay muchos devotos. Pero él ha hecho tantas cosas. Esta última parte, los últimos, las últimas habitaciones, él las ha hecho. Eh, y sabe muy bien, un poquito de, de todo. Desde la construcción, hasta poner el mosaico, el azulejo, electricidad. Oh, wow. Siempre nos ahorra mucho dinerito. ¿Cómo se llama su esposa? Se llama Sundari, David Asi. Ah. Se llama Sundari, David Asi. Tiene dos niños, Amit Krishna y Sarveshwar. Amit. 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 Amit Krishna y Sarveshwar. Amit. Yo recuerdo que, que fue, no fue, Aboy Krishna, ¿no? Con su hijo. Aboy Chaitanya. Aboy Chaitanya. Aboy Chaitanya. Él fue solo a, ¿dónde fue? A Guadalajara, creo. Tijuana. Tijuana. Fue solo con Amit Krishna. Y Amit Krishna, ¿cuántos años tuvo en ese tiempo? Muy chiquito. Sí. Y estaba con su padre, sin su madre. Y su madre se quedaba ralentico en ese tiempo. Y el niño nunca lloraba. Estaba siempre muy contento. Aunque, aunque no tuvo su madre con él, y era chico. Pero estaba de muy buen humor. Pues, ok. Asramaras, vamos a, ahora decir las, las, como se, primadvani. Primadvani. Sí. Hay. Hayon Vishnipad Panamansaparava Jaka Chariyashita Drasadhasri Srimad, Sheение Baktinirlining emạo- visiting Manarology, quejaya. 97. Hay. Hayomen Vishnipad Panamansaparava Jaka Chariyashita Drasadhasri Srimad, She relationship. Ahí. Hay. 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 Hay! Visnipad, Paramahansa Paravajaka Charyastha Dharasadashi Srimad, Srila Bhakti Raka Sriradeva Goswain Maharaj ki Jai, Jai Bhagavan Srila Bhaktisananta Saraswati Goswainta ko ki Jai, Jai Om Visnipad, Srila Gaur Kishordas Babaji Maharaj ki Jai, Jai Om Visnipad, Srila Sakshita Nanda Bhakti Vinota ko ki Jai, Jai Om Visnipad, Vaishnavasar Vabama Srila Jagannathas Babaji Maharaj ki Jai, Jai Om Visnipad, Om Srila Bhakti Kusama Srimad Maharaj ki Jai, Jai Sapadhika Rashi Sri Guru Viranga Gandharvika Viridharaju ki Jai, Om Jai, Shri Rupanuga Guru Bharga ki Jai, Namacharya Srila Harida Sakur ki Jai, Shri Rupa Sanatana Bhattaragana, Shri Jeeva Go Pao Bhattarashara Goswami Prabhu ki Jai, Om Gula Bhagavan Sri chị Kusama Srimadrose, • Om Dewara reunidos que ya dije y bueno a todos ustedes aquí tenemos a dos amana dijimos más temprano Guadalajara no te rajas pero ya estás ahí en tu cuojo ya se rajó ¿cómo llegaste hasta allí? volando volando sí, en avión sí en avión gusto en verte igualmente dando las majaras voy a seguir cocinando ella vino con ¿con quién vino? vino con los devotos una pareja de devotos que restauraron la deidad allá en Guadalajara del señor Goura Sundar entonces aquí la deidad ya tenía muchos años y también tenía ya necesitaba ¿verdad? necesitamos restaurarla y Rotamana trajo esto sí, Madhavendra, Prabhu y Dakshina de Ividasa muy bien tengo que venir más yo solo la palabra es da nutrición a la deidad nourishment nourishment yo decía nourishment es como nutrición, ¿no? nutrición pues pues que son verles a todos los devotos ¿qué podemos decir? dando más a todos les vemos mañana les vemos mañana para la conferencia de Zoom de Acharya Maharaj vamos a irnos 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 a